No, no, bueno, vamos a presentar la cámara cómplice al cómplice. Voy a tratar de ser claro a ver si me pueden llegar a entender cómo es la idea. A ver... Nosotros tenemos un equipo creativo que realmente piensa tanto que por ahí se embalurda tanto en la idea que voy a tratar de explicársela bien cómo es. Rodrigo es nuestra víctima, él cree que es nuestro cómplice. Ahí vamos bien, es una cómplice al cómplice. Lo hacemos disfrazar de travesti. Rodrigo, hace de travesti. Pobre pibe. Él se va a encontrar con un vendedor de autos, que es Juan, él lo sabe que es un actor nuestro, y le dijimos, che, mirá, hacelé una broma a este tipo, que el tipo está queriendo vender la concesionaria de autos. Y le dijimos que hay un interesado, que sos vos, ¿entendés? Que sos travesti, pero nunca te va a reconocer que sos vos, ¿entendés? Es una joda que está haciendo él. Pero ¿qué va a pasar? La novia es la que finalmente le va a hacer la joda al flaco este. ¡Oh, pobre pibe! Entonces va a salir todo mal porque a la supuesta víctima, al actor nuestro, le van a gustar los travestis en el medio de la cámara. ¡Ay! A una cosa que no estaba contemplado ahí. Así que va a ser una situación muy difícil para Rodrigo. Se ha disfrazado Capelo, todo, que te pase eso. ¡Qué feíto! Y va a haber una pelea familiar entre un matrimonio que va a ser muy dura. El pobre Rodrigo va a estar ahí en el medio. En el medio. No la voy a contar más porque la van a ver ahora. ¿Para qué la voy a seguir contando? Pero bueno. Estamos volviendo al pasado, ¿por qué no? Hacemos un recordatorio del pasado. Un recordatorio que es muy bueno y la vamos a recordar otra vez en la cámara para que la entiendan bien. Pero bueno, pobre, lo que va a sufrir Rodrigo, disfrazado de travesti, bueno, va a ser increíble. Bueno, vamos a darle un gran aplauso, el ídolo del cucumelo. ¿Cuántos temas hizo Rodrigo? Vamos a darle un gran aplauso, vino de Córdoba al señor Rodrigo. ¡Para, para, para, para! Perdón, perdón, perdón. El chico del pelo verde. Vení, 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 vení. Cazá el pelo, por Dios. ¡Rodrigo! Che, afloja con la tacho de pintura, en serio. ¿Qué? Es mi hijo que juega con las témperas, de noche juega con témperas. Nunca había visto un look así. Me lo había hecho escultores que se lo quería hacer, pero nunca se animó, ahora es increíble. Y no es verde, es él este. Es turquesa. ¿Es de una peluquería en Córdoba, te lo hiciste? No, 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 en la cancha, me lo hiciste. ¿En qué? En la cancha. En la cancha de Belgrano, me lo hiciste. ¿Ah, sí? Ahí te pintan la cabeza. Y es definitivo, ya que... Ah, esto es por ser hincha de Belgrano. Mirá si todos nos pintáramos de los colores que somos. Yo del surio rojo. Qué lindo. Y vas a la cancha así, va a todos lados así. Y la gente, ¿qué te dice? Lo de Talleres, por ejemplo. Y ahora con esto que va a salir peor. No sé si voy a poder ir a la cancha ahora. Voy a tener que ir al platea, no puedo ir a la popular. Bueno, miren cómo ha entrado acá el hombre, que es bien hombre. Se va a tener que disfrazar de travestis. Ya van a ver lo que va a pasar. No, no, bueno, ¿a qué le voy a contar? Miren, pobre, lo que va a sufrir. Porque nunca va a pensar que al tipo le gustan los travestis, al actor nuestro. Mirá. A ver. Paren todos, muchachos, paren todos. Y esto es como ahora, Marcelo. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué decir cómo andás, jefe? Aquí te vamos a presentar la cámara cómplice a cómplice. ¿Cómo es la cosa? Te la paso a explicar. Invitamos a Rodrigo, el que canta... Ese vino a hacer una broma. Pero en realidad, al que le hacemos la broma, es a él. Pobre cordobés, no entiende nada. Te paso a explicar. Mirá. Esta que está aquí, es la novia. Este, es el amigo de la novia. Este que está acá, es el productor. Y este, pobrecito de Rodrigo, disfrazado de mujer. No sabe lo que le espera. Todos ellos son actores nuestros que estamos confrancí... Con... 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 ¿Cómo era? Confabulado. Ah, confabulado para hacerle la broma a Rodrigo. Todos ellos... Uy, nos encontramos en el restaurante. Ahora, vamos a presentar la escena con ustedes. Los actores. A ver. La cámara cómplice, el cómplice. Aquí en el show me vino mal. Rodrigo disfrazó de mujer. Te digo que está... Uh, uh, uh. A ver, la cámara cómplice, el cómplice. Esa es la taca que me agarró cuando me decía. La víctima, Rodrigo. Rodrigo, me dice, bueno, vos vas a ser travesti. ¿Qué? Es el logro. Esa es la novia de la víctima. Es la que organizó la jornada. La víctima, ¿alguna de estos del costado? Un auricular para darle órdenes a Rodrigo. ¿Entró? Fijate de saber. En serio. Vos venís conmigo ahora al control. ¿Pero hay una esposa? ¿Para acá? Sí, déjala. Si, esa te lo puede cuidar. Bueno. Suerte, ¿eh? Puede ser un agua, o algo. Gracias por tu viaje. Marcelo, ya quedó planteada la situación. Bueno, ahora me voy, porque viene el actor nuestro que hace de víctima. Y encima yo tengo que hacer de mozo en la cámara. Ya vengo. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Mi nombre? Sí. Mi nombre verdadero es Rodrigo Alejandro. Rodrigo Alejandro. ¿Y cómo te haces llamar? Lulú Martínez. Lulú Martínez. Sí. ¿Qué se puede hacer, señores? Yo... Un bife. Un bife de cucumelo. No, 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 no. De ternera. De ternera. ¿De qué dijiste? De cucumelo. Bife de cucumelo. De cucumelo. Está bien. ¿Cómo puedo decir no? ¿Qué dice no? No, yo quiero... No quiero comer, yo ya comí. ¿Para tomar? Un cafecito cortado. Me gustaría. Ok, una pese, un bife de cucumelo y un cortado. Ok, cortado bife y vamos a salir. Estás lindo, guacho. Estás lindo, guacho. Una mirada, tenés un... De casi no se va. De género. Bife, me lo voy a salir de ocho. Bife de cucumelo. Ahí estamos. ¿Qué chorizo, querido? Bueno, mezcla con cucumelo. Bueno, ¿qué es esto? No me va a pedir que es jugoso, vos. Esto está crudo, está jugoso. Lleva este, traerle un bife de chorizo como la gente. Esto lo cocina Willy, ¿no? El Willy, el cocinador. Se lo puede cocinar Willy, que lo imagina. ¡Willy! Le decida al cocinero que se meta esto, sabedón. ¡Liveren a Willy, muchacho! ¡Willy! ¿Qué es esto? Este tipo está... ¿Cómo que es esto? ¿Un bife? ¿Qué vas, una tortuga tardañán? No, pero está crudo, papá. No, 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 Rodrigo, no. No entremos en esa, dale, vamos. Vivo con tantino. Yo no voy a estar en dos minutos. Rodrigo, ¿me escuchás? Levantá el brazo. ¡Willy, Willy! Yo me voy ahora. Disculpa, me lo tuve. No me... Esperemos que venga el bife. ¿Qué onda, por favor? Levantá un brazo. No, no, no. No tomate nada. Te va. Vamos, llevá, 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 llevá. Estamos solos ahora. ¡Uy! Nos quedamos solos. ¿Sabés qué? Me estás tirando onda. Te digo la verdad, sí. Me estás tirando, me estás tirando onda. ¿Qué es eso? ¿Me gusta? Bueno, gracias, señor. Me estás gritando el pedazo, señor. ¿Qué? Como vos quieras, tú vienes al corno para hablar de negocio. Mi amor. A la mujer. Llega la noche, tengo una cena de trabajo y no voy a poder ir a casa. Llego alrededor de las 3, 3 y media de la mañana. Apenas me viste tu mujer. No, por favor. Yo te dije que no le admití. No, Rodrigo, se pudo todo. Rematá. Sacate la peluca y rematá. Ya, ya. Ya, rematá. A la joda viene a Rodrigo, ahora. Natalia. ¡Para, boluda! ¿Qué pasa? Si sabía. Si sabía. No, no, ¿qué sabía? ¿Qué sabía? Sí, claro. Mi amor, mi amor, estaba todo preparado. Sí, claro. No te conozco. 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 Se había dado cuenta. Seguimos con esto. Se había dado cuenta. Se había dado cuenta, Nelly. Se había dado cuenta. Natalia, la joda, eres una joda de Pinelli. No me interesa. Yo te hice la joda. Pensé que nada sabía bien. Ah, mano. Flaco, flaco, flaco. ¡Dermate la vida! ¿Le hicieron eso a la joda, loco? Tu novia, tu misma. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, me secaron. Entendé, me iba a casar la semana que viene. ¿Qué es eso a la joda? ¿Qué te pasa, loco? Dejáte echar la boca, hermano. ¿Dejáte echar la boca? Ah, ¿estás loca? Vamos, vamos, vamos. No, vos no vas a hacer esa joda. Te prendés con esto. Si vos te dedicás a otra cosa, la guitarra. No, pero si la joda tiene eso, tu amigo y tu novia. No, 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 no. No, 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 no. No te vas a hacer. No te vas a hacer. Tranquilo, tranquilo. No te enganches. No te enganches. ¿Tení? No te enganches. No, no, no. ¿Sabés lo que pasa acá? ¡Esto, vení! ¡Esto es una joven para el idiomán! Son unos hijos de chiste marco. Y vos llorás y todo, basura, salí. ¡Miren! Cuervo de mierda otra vez, loco. Encima que me hiciste vestir de mierda, se me van a caer rindo en Córdoba. ¡Cobre, qué sufrimiento! ¡Pobre hombre! No, pero en Córdoba no se ríen, che, que serio es una jajoda, ¿eh? No, ahora vas a Córdoba, ¿sabés lo que te pueden gritar con el pelo así? ¿Pero sabes, chica? No, no, no sabés el momento que pasé. Aparte, esto fue eterno. Para mí fue eterno. ¿Cuánto duró la cámara para acá? Lo distractamos en 7 minutos, ¿cuánto duró? 45 minutos, una hora aproximadamente. No, fue totalmente de errado. ¡Qué situación, eh! Cuando a un tipo le gustan otra vez, ¿tienes serio? Una pelea familiar ahí, viviendo todo eso, por Dios. Estaba transpirando cubitos de hielo, ¿ya no sabés, eh? Bueno, pero te vas de viaje. Escoltor y Salomone, una dupla. Bueno, en cualquier momento, antes que entren acá al departamento central, que lo están buscando, Royal Caribbean, que es la más moderna flota de cruceros, te regala un viaje para dos personas en un espectacular crucero por el Caribe, los barcos más lujosos con todos los gastos incluidos. Además, viajás por Aerolíneas Argentina, la empresa que tiene las tarifas más bajas en vuelos por todo el país. A través de Finanza de Viajes es una empresa bárbara. Te entregamos la tarjeta CICAR que te soluciona cualquier inconveniente en el viaje. Y además, Hiperrodó, que es el primer y único hipermercado de artículos para el hogar que tiene la mayor mayoría de marcas y modelos a mejor precio. Hiperrodó te regala lo que quieras. ¿Qué es lo que vos querés? Decime. Una computadora por mi prima que tiene que estudiar en el colegio. ¿Cómo? Una computadora por mi prima que tiene que estudiar en el colegio. El regalo más caro. ¿Se puede? Sí. Bárbaro. Muy bien. Entonces, una computadora. Llevar más bolón, que ustedes siguen diciendo que sí. Perfecto. Sí, una computadora entonces para el señor Rodrigo. Y le damos un gran aplauso al hincha de Belgrano, que se vuelve. Mando un saludo para el chino, un amigo que está cumpliendo año. Para el chino, un amigo que está cumpliendo año. Al chino, un saludo. Para mi hijo Ramiro y para todos los hinchas de Belgrano. ¿Algún tema nuevo estamos por entrenar? Estamos ya alargando, vamos a empezar a grabar el nuevo disco. ¿Vamos a adelantar algo así cortito? Sí, soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda porque así pega más, pega más. ¿Te gustó? Gracias, gracias, Rodrigo. Chao, gracias. Bueno, vamos, se lo llevan a Rodrigo Gracia. Gracias a la gente de Rulo Automotores. A Horacio Paulini y a la casona de Fernando, de Fernando Oliveira. Vamos a la pausa. Hasta las 9 hacemos servicio. En el Día de la Ingeniería saludamos a todos los ingenieros. Muy bien, Marcelo. A mi tío José Luis Vital, a todos los ingenieros que están cumpliendo hoy. No, año no, sí. Es el líder. Está festejando el líder del ingeniero. Bueno.